Hubo infracción de Roldana y tiro libre para Boca A Rodríguez lo está tomando Garfanioli, allí Este es la rata Rodríguez, atención, Graciani que llega Reynoso también, allí le quedó, trago el gol, Reynoso ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gerardo Manuel! ¡Reynoso! Boca 1, Neubels 0 Y cuando no había tanta gente en ataque sale el pelotazo para Rodríguez, observen ustedes Le pega, casi forzado con zurda, Diop que no alcanza a dominar, Reynoso que se acomoda Ahora se pone de derecho y se la pone abajo Sin darle reacción o posibilidad de reacción a Scopoli para que con el brazo derecho pudiera Deviar la pelota Una jugada de Rodríguez, insistimos, escopando por la izquierda Una pelota que Diop rechaza, rechaza mal Aprovecha Reynoso cambiando el balón de pierna Pasándolo de la izquierda a la derecha y con la derecha pegándole abajo Cuando el arquero quería moverse y poniendo el 1 a 1 que tanto había buscado insistentemente Boca Señoras y señores La batalla por el título de campeón le faltan todavía los tiros finales No está Goicochea Está Norberto Hugo Scopoli